Dile que me va bien desde que ella se fue Que ya no recuerdo y olvide el ayer Si la ve, eh, que no me ha hecho falta sentirla otra vez Y que ha sido más fácil de lo que pensé Que si necesita ayuda no me busque Porque ando bebiendo por la calle Vamos DJ Dale sordo de mierda No me hace falta su llamada El tiempo ha pasado y ni cuenta me he dado De regreso no tengo horario Me paso el avico a diario Las mujeres mandando besos Y yo que no le paro a eso Dile que no regrese Que aquí nada se le perdió Y a sus amigas me dijeron de que tiene planes de volver y volver Pero los sentimientos se acabaron Si quieres tenemos eso no se trae Las cosas han cambiado ya no son como antes Ahora son los moteles ya no son restaurante Y tú eres la culpable de lo que está pasando Y tú eres la culpable de lo que está pasando Tanto que me jodiste ahora le estás pagando Y tú eres la culpable de lo que está pasando Y tú eres la culpable de lo que está pasando Y tú eres la culpable de lo que está pasando Y yo que no le paro a eso La sensación clica Excelencia Music Reggaeton are full Andi Music